el canal 70 y del 270 dios les bendiga y dios nos bendiga esta noche al estudiar juntos la palabra de dios quiero mencionarles hace unos años atrás tuve la oportunidad de llegar como algunos de ustedes como estudiantes jóvenes y recuerdo muy bien que me invitaron para hacer la oración después de unos días de haber llegado para la escuela sabática y recuerdo que me aprendí la oración de memoria una y otra vez y la repetía en todo momento y cuando me arrodillé para hacerla se me olvidó la verdad es que en aquella ocasión me puse nervioso y hoy pues no me pongo nervioso solamente las manos las tengo frías le digo a los hermanos cuando termino el culto no los quiero saludar porque tiendo a resfriar pero una vez yo recuerdo que le preguntaba yo a un pastor ya de mucha experiencia que si eso no se quitaba y él me dijo no ya es jubilado y me dijo hasta ahora a mí me sudan las manos bueno es un privilegio hermanos pero es una responsabilidad y es que la palabra palabra de dios es viva y eficaz y nos llega a todos verdad y esta noche incluye a su servidor agradezco también al bueno el tiempo del pastor pimentel verdad el pastor irán todavía no me invita a predicar así que espero que luego nos inviten verdad me preguntan a veces cuál es su iglesia pastor hace unos días pues un año y tanto mi esposa y yo estábamos y con mis hijos acá en la iglesia de san brano y ahora me preguntan cuál es su iglesia y yo les digo pues cuál de ahora tengo más de 200 iglesias y le doy gracias a dios porque este fin de semana tengo el privilegio de venir y espero que ustedes compartan conmigo su iglesia y podamos adorar juntos verdad así que esta es mi iglesia que dicen hermanos amén si ustedes fueran me gustaría que fueran pentecostés amén gloria a dios verdad pero bueno esperamos que nos calentemos un poquito durante el culto bien está esta noche hermanos quiero este presentarles yo puse un título a la presentación de esta noche en busca de la plenitud que cristiano en busca de la plenitud cristiana acabamos de leer un pasaje bíblico bien interesante que es muy conocido que seguramente los hermanos que nos ven a través de la televisión y de la internet y nosotros podemos recordar los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien ahora es muy difícil es decir el miércoles estuvimos en uno de nuestros grupos pequeños y entre las oraciones alguien solicitó que oramos oremos en particular por una familia que hace poco había perdido en esta carretera de esta carretera internacional uno de sus hijos y justamente el miércoles en el hospital y ya en la funeraria estaba otro de sus hijos muerto y uno de sus hijos en terapia intensiva tres hijos en la misma carretera casi así que hermanos no este es bonito este pasaje pero resulta difícil para aquellas personas que en algún 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 momento pasan momentos inexplicables verdad de todas maneras nosotros vamos en busca de la plenitud cristiana que quiere decir eso bueno esto quiere decir una totalidad una integridad una calidad plena una un exceso de humor muy satisfactorio un estado en que la persona dice wow me siento feliz y quien no quisiera disfrutar de esto hermanos yo creo que todo se ha dado a fin de que podamos tener plenitud pero pareciera ser que cada vez la plenitud la satisfacción resulta más difícil no sé si nosotros nos preguntáramos este si vivimos hoy mejor que hace 50 años o hace 100 años los torres espinoza o hace 1500 años no sé si sería mejor este es más el este antes que lleguemos a la edad de la web 10 verdad y hoy que hemos llegado casi no sé si ya estamos en la 5 en el 1 este 50 verdad pero con todo esto será hermanos que con todos estos avances esta ciencia que ha aumentado tremendamente será que podemos tener mayor satisfacción nos sentimos plenos nos sentimos muy contentos con lo que tenemos con lo que somos es increíble pero fíjense hay alguien que dice así derrochamos más y cada vez disfrutamos menos más ricas recetas de comida sin tiempo para disfrutarlas hemos aprendido a ganarlos la vida pero no a vivirla tenemos muchos conocidos pero muy pocos amigos es tremendo se ha podido poner a una persona en la luna pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer al nuevo vecino o sea tenemos muchas dificultades por ejemplo yo creo que en el área nuestra como pastores verdad este tenemos más pastores y mejores medios de transportación pero tenemos más solicitudes para hacer visitas visiten los pastores verdad este más servidores públicos pero menos amabilidad y servicios de calidad bueno que desafío no bueno no obstante hermanos vamos en busca de la plenitud si de las mejoras la sierva del señor dice en el libro de mente carácter y personalidad el mundo está lleno de gente insatisfecha que pasa por alto la felicidad y las bendiciones que están al alcance y a la mano en otras palabras hermanos este aun cuando hay muchas cosas que recibimos pero las pensamos que son ordinarias y que esas deben de llegar porque tienen que llegar no vemos muchas cosas que en realidad verlas con ojos diferentes realmente son cosas extraordinarias y debemos decir gracias Dios por darnos esto bueno la pregunta de esta noche sería existe la plenitud cristiana o es algo fantasioso se puede o no se puede Jesús él mencionó que eso es posible se acuerdan ustedes de San Mateo 5.48 sed pues vosotros que perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto verdad eso quiere decir que en la esfera nuestra es posible alcanzar la plenitud eso es lo que Jesús quiso decir ahí así como Dios es feliz creemos eso hermanos Dios es feliz o no o tenemos nosotros la idea de un Dios triste no sé si por eso a veces pensamos verdad que ser cristiano es andar con la biblia verdad sin sonreírle yo recuerdo acá nos enseñaban a nosotros si alguien llegaba a uno serio aquí a la iglesia verdad pues dependiendo la experiencia yo recuerdo aquí nos enseñaban muchachos nos decían pongan la mano aquí y entonces es si eso quiere decir sonriente si y cuando la sierra quiere decir serio verdad porque a veces necesitamos un poquito de seriedad unos sonreímos muchos otros no sonreímos casi nada verdad y entonces pues de esa manera aprendíamos a sonreír si y en otras palabras a estar totalmente bling hermanos vuelvo a preguntar es posible estar feliz el apóstol Pablo dice que debemos de dar gracias a Dios por todo no es cierto y estar felices estamos de acuerdo si les vuelvo a repetir si nosotros estuviéramos en una congregación cristiana nosotros le decimos a los hermanos pentecostés es usted salvo que dice amén gloria a Dios verdad nosotros los adventistas tenemos un poquito mayor dificultad nos empezamos a acordar de ay 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 de lo que acabamos de hacer y no fue verdad correcto no seguramente no va a ser salvo verdad como si se dependiera justamente de esto hermanos realmente este una vida una vida plena una vida satisfactoria no quiere decir una vida sin pecado nosotros entendemos que una vida plena es posible vuelvo a repetir en la esfera nuestra si por eso Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en que calidad en abundancia de manera que eso se le puede llamar que plenitud obviamente hermanos para ser pleno hay implicaciones si y tenemos que pagar el precio de las cuales de lo cual a veces no estaremos a veces tan dispuestos por ejemplo este Jesús presentó en muchos textos yo puse a ver los textos en la biblia la forma en que Jesús nos desafiaba para estas situaciones de que estemos nosotros plenos por ejemplo nos presentó esta posibilidad de estar satisfecho de estar feliz en forma paradójica por ejemplo esta esta a lo mejor debo mencionar una definición de algo paradójico esta es una dice es una idea extraña o irracional que se pone al sentido común que se opone al sentido común y a la opinión general y digo algo más paradoja es una figura retórica que consiste en la unión de dos ideas que en un principio parecen imposibles de concordar su función es invitar a la reflexión por ejemplo una persona que dice dice la palabra de Dios Jesús mismo dijo que quiere estar plena en primera instancia dice no debe engañarse a sí misma no debe engañarse a sí misma si quiere estar plena dice si es posible y si quiere estar plena es necesario ser un poquito drástico saca saca tu ojo y corta si es posible tu mano a fin de que estés que bien así como es drástico también debería ser tierno en otras palabras amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es una manera eso te ayuda a estar que plena porque esto pareciera ser es que como las pelotitas de ping pong verdad en la medida que tú las o la fuerza con la que tú las proyectes hacia la pared de esa misma manera se va a regresar y eso permite la plenitud no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo en otras palabras debe ser precavido y ser precavido te ayuda a tener este satisfacción y plenitud también si alguno quiere venir en pos de mí que dice la Biblia nieguese a sí mismo en otras palabras debe ser un poquito de o abstemio en más de un momento hasta cuántas veces debes de perdonar a tu hermano si hasta cuántas yo recuerdo no sé si pero en nuestro tiempo no sé si hasta ahora todavía son una tentación pero yo recuerdo que las calcetas blancas no sé si todavía es una tentación en los dormitorios verdad pero recuerdo que las calcetas blancas yo recuerdo las lavábamos y ahí estábamos pendientes porque a otros les gustaban las calcetas blancas y en particular lavadas si si entonces imagínese la Biblia dice que si tú quieres estar pleno debes de perdonar y perdonar cuántas veces si imagina setenta pares de calcetas wow si estás en la fila del comedor oígame tienes poco tiempo y pues ni modo bueno eso es aún paciente en otras palabras el que quiera hacerse grande será vuestro que servidor en otras palabras debe ser servicial si quieres ser pleno debes de ser que servicial ah que difícil es cuando estaba trabajando de industrial porque yo trabajé acá un año dos años casi de industrial recuerdo que la señora alemán que ya descansa en el señor ella me tocaba a mí lavar las ollas en la cocina en la cocina y lave todas las ollas y cuando ya terminé de lavar las ollas le dije ya me puedo ir era el sábado a mediodía nada más trabajábamos hasta la mitad así que éramos medios pecadores ¿verdad? así que me dijo ella bueno así que perdón perdón trabajé en la loza ya mejor en la loza y a otra persona le tocaba las ollas así que yo terminé la loza y le dije bye bye me voy pero el que termine el de la loza se le olvidó casualmente lavar una olla y era la olla más difícil de lavar y entonces la señora alemana me dijo Elías lo siento no te puedo decir necesitas lavar la olla pero yo ya terminé mi trabajo me dijo no le dije me firma porque me voy y me me dijo pues no te firmo pues me voy y me vine me vine pero ella se quedó en la puerta y solo avancé hasta el 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 este se llama no la cancha el el gimnasio y me regreso y me dijo y apenas llego y me dijo sabía que te ibas a regresar que difícil hermanos ay que difícil ser servicial verdad el miércoles me habló alguien a las 7 de la noche me dijo pastor necesito que me lleve a las 2 de la mañana al al aeropuerto wow y me inventé varias cosas yo dije yo necesito descansar estamos preparando el pastor soto y yo y otros para el maratón necesito descansar no me puedo desvelar le dije ahorita te llamo y otra vez le regresé la llamada y le dije perfecto pues no tan perfecto y me dijo tiene tiempo pastor no tengo tiempo le dije pero tengo que ir no me queda otra y a las 2 de la mañana andamos mi hijo y yo buscando a la persona para hay que hacerlo verdad si uno quiere porque yo no me hubiera podido dormir plenamente si uno quiere ser pleno hermanos tiene que ser que tiene que servir si no 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 hay vuelta no cree que eso es tan bueno este es que esa es esa es parte esas son cosas que Jesús mencionó si deben de ser estricto estricto se acuerdan que Jesús dijo si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos en otras palabras si quieres ser pleno quieres vivir feliz debe ser muy estricto y yo no sé si esto tenga que ver con los maestros también casi estoy seguro que si si estrictos también deben de ser deben de ser humorista dice la biblia el que se enoja contra su hermano si wow no solamente es digno de muerte ni de llevado ni siquiera llevado al no solamente llevado al juicio sino es digno del infierno dice en otras palabras ni te debes de enojar levante la mano quien no se enoja hacia abajo pastor y usted también se enoja de vez en cuando verdad la biblia dice le da permiso airado pero que dice pero no peques muy bien hermanos a lo mejor debo mencionar otra cosa el el este muchos consejos de la biblia dice debes de ser humilde debes de ser desprendido la biblia dice es mejor dar que que como se siente uno cuando no da y tiene la posibilidad de hacerlo se siente pleno se siente feliz no verdad debe uno de ser considerado si o no debe ser uno considerado y con todo si uno quiere ser feliz una vez mis hijos fuimos a pasear y entonces nos encontramos un perrito y casi no es muy fácil tener perritos los que rentábamos casas pero esa ocasión perrito andaba perdido y mis hijos les gustó y nos lo llevamos y en la noche wow imagínese el perrito no me dejaba dormir y aproveche que mis hijos estaban dormidos y saque el perro y lo fui a dejar como a dos cuadras pero como la noche en la noche hay quietud el perro que creen empezó a gritar y el oído muy sensible yo creo que era la conciencia la que me gritaba me tuve que levantar ya me había ideado si mis hijos me preguntan del perro yo voy a decir se fue era la conciencia no ahí voy a recoger el perro lo traje y lo tapé después de un buen tiempo el perro el perro tuvo que irse pero por lo pronto ya no fue por él la verdad fue decisión finalmente de ellos yo les pregunto hermanos para ser pleno para tener felicidad si es fácil no es fácil pero es posible es posible ahora hermanos es posible gloria a dios por eso jesús no se equivocó al decir sed pues vosotros que perfectos como vuestro padre que está en los cielos que es perfecto fíjense que todas estas ilustraciones dice el comentario bíblico jesús ha demostrado que en el reino que él ha venido a establecer son los propósitos y motivos íntimos los que determinan la perfección del carácter y no son los actos visibles si es decir lo que hay realmente adentro es lo más importante si y eso hay que cuidarlo porque eso es lo que da satisfacción da paz da plenitud si y entonces todas las cosas los que aman a dios todas las cosas les a que les ayudan a bien si en otras palabras dios acomoda todo para que tu estés feliz bien voy a este mencionarles hermanos vamos a ver rápido porque este quiero que queden con ustedes dos ejemplos bíblicos extremadamente conocidos pero que nos muestran que esto de la satisfacción es posible siempre y cuando hay deseos hay determinación hay sueños si inclusive a pesar de que haya experiencia y voy a acuñar la frase de la universidad hay pasión si recuerdo el pastor Villarreal que nos enseñaba todo lo que te imagines vívidamente ardientemente desees creas con sinceridad y realices con entusiasmo se convertirá en que en realidad se acuerdan de esa frase algunos todo lo que te imagines se puede o no se puede hermanos abran sus biblias por favor fíjense abran sus biblias a nosotros nos enseñaron en el seminario que cuando un hecho se repite abran sus biblias por favor en este san mateo capítulo 19 dije mencionarles en forma rápida si en forma rápida el capítulo 19 un incidente interesante aquí versículo 16 acerca de un joven que él había hecho muchas cosas pero no había realmente plenitud en su vida y entonces dice que se le acercó a Jesús capítulo 19 versículo 16 y le dijo maestro si que haré para heredar que la vida eterna y entonces Jesús le mencionó que era lo que tenía que hacer y él dijo bueno esto lo he hecho pero Jesús le dijo una cosa te falta que le dijo ve y que vende todo lo que tienes y da lo que a los pobres y ven y sigue pero me gusta y voy a repetir si quieres ser que perfectos la palabra perfecto verdad es te leí o sea pastor te leí que quiere decir maduro y una persona madura es una persona ecuánime es una persona este tranquila cuando tiene que estar tranquila y es activa cuando debe estar activa si y debe de ser estricto si y debe de ser humilde y debe ser servicial y debe ser alegre debe reír cuando tiene que reír verdad y ponerse serio cuando tenga que tiene que ponerse sed si entonces que sabe comportarse este este muchacho había hecho muchas cosas pero le faltaba una cual era ve y vende todo lo que tienes y dalo a quien a los pobres yo quiero preguntarles que hizo este muchacho dice en la biblia que ante tal indicación sugerencia y un poquito agresiva si como a veces tienen que este actuar los maestros los maestros a veces actúan en forma enérgica estricta si pero a veces también actúan en forma que cariñosa paciente si y no van una milla van cuantas muchas más verdad este es difícil pero finalmente este se va este joven quería tener el reino de dios pero no estaba dispuesto a hacer que le pareció que lo que jesús le estaba pidiendo era demasiado es muy exigente exigente hermanos pero alguien dijo que el que quiera sur celeste si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente pero el reino de dios no es algo sencillo es algo que hemos de disfrutar por la eternidad y vale la pena hermanos si vale la pena hacer todo lo que esté de nuestra parte para obtenerlo únicamente aquellos que digan señor todo lo que tengo y soy te pertenece serán reconocidos como hijos de dios el joven rico dijo señor lo tuyo es mío y lo mío es mío y por lo tanto dice la biblia como se fue triste el sinónimo de tristeza yo quiero preguntarles es grande es este satisfacción hermanos será que se puede dormir plenamente cuando está uno triste pastor será que uno puede correr estando uno triste no puede fíjese que nosotros no podemos nosotros tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para ir feliz si recuerdo cuando corrimos aquí el primer maratón con el pastor soto creo que estábamos como a tres grados no se frío y mi hija llegó mi hija me llevó y me dijo papá pero estás loco y al inicio no veía a nadie pero cuando vio una y más y más personas me dijo papá hay como tres mil locos y yo ya me sentí y después vio muchas hermanos que triste tener todas las posibilidades fíjense Jesús cuando vio a este joven con todas las posibilidades así como nosotros vemos a los muchachos los vemos a ustedes los maestros los pastores ven a los jóvenes cuando llegan con un potencial extraordinario y entonces les empiezan a decir miren esto hay que hacer y esto hay que hacer y ustedes dicen esto barré no ni en mi casa yo tengo que no mejor no hoy estamos platicando todas las hazañas que tienen que hacer para hacer el trabajo no hija que termino tenemos que hacer algo extraordinario tenemos que hacer para que podamos lograr muchas cosas pero cuando uno quiere todo es posible verdad se acuerdan que dice la biblia para el que cree todo lo es posible para que el que no cree pues lo mejor que puede hacer es irse triste verdad y entonces eso déjenme mencionarles otra historia más bíblica no sé el tiempo ok otra otra historia bíblica que me gustaría compartir con ustedes esa historia que acabamos de mencionar está en los tres evangelios pero esta solamente está en uno de los evangelios y es muy conocida y es la que está en el capítulo este 15 de san lucas ustedes recuerdan bien esta esta historia verdad aquí vimos a un joven pero aquí podemos ver a dos jóvenes y son este es la historia del hijo que del hijo pródigo el pastor roberto badenas le llama el padre la historia del padre pródigo y otros ven este otro pródigo ahí y yo de veces más bien cuando he predicado en otra ocasión me he puesto en busca del cuarto hijo pródigo verdad y entonces ahí este estudiamos la biblia muy bien entonces capítulo 15 versículo 11 en adelante aquí vemos la historia de un hijo joven si menor si también con una insatisfacción que lo que él tenía en casa no le causaba mucha atracción a tal punto que desafío al padre y le dijo dame la parte que me corresponde y el padre tratando de agradar como es el plan de cada uno de los padres de agradar que más hacer desde pequeño no es cierto cuando llegan los hijos que puedo hacer para agradar al hijo y entonces el padre decidió entregarle lo que le correspondía a este joven este joven se fue a ir por una ciudad y por otra ciudad hasta que llegó el momento en el cual ya no tenía el recurso ni siquiera para que para comer y cuando estaba en esa condición entonces dice la biblia que volvió en que que volvió en si parece ser que a veces nos necesitamos pasar momentos difíciles como para poder valorar lo que a veces tenemos yo estoy seguro que ustedes muchos de ustedes como nos pasó a los que salimos de nuestros lugares de orígenes en la medida que íbamos avanzando y lo en nuestra nuestro lugar de origen se iba quedando atrás que difícil verdad y hoy lo recordamos recuerdo que el pastor cortez dice ay 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 yo recuerdo mi pueblo y cuando lo recuerdo yo recuerdo que él decía aquí una vez dijo ay cuando lo recuerdo ay eso me deprime me deprime porque porque se acuerda esos momentos difíciles pero también traen que mucha mucha satisfacción porque la forma en que dios nos guía en el pasado eso nos afirma que el futuro por su gracia es un futuro pleno les parece es un futuro pleno porque porque dios se manifiesta poderosamente con nosotros entonces este muchacho una vez que se vio en esa situación entonces decidió regresar a casa donde su padre lo esperó con que con los brazos abiertos y entonces decidió hacer una fiesta decidió ponerle el vestido los zapatos si matar el becerro que más gordo traer el mejor conjunto y entonces la fiesta y cuando todo estaba dado y estaba el gozo en su plenitud entonces llegó su hermano mayor y ese hermano mayor lamentablemente no quiso participar de de la fiesta en el mismo lugar donde el padre había recibido a su hijo menor el cual se había ido y había regresado se había muerto y ahora resucitado es el mismo lugar donde el hijo mayor le dice yo no quiero entrar y entonces seguramente vinieron sentimientos encontrados en otras palabras yo creo que el padre ha dicho bueno y que hice que hice pues pero bueno finalmente era una una parábola era una parábola bien jóvenes hermanos quiero preguntarles esta noche es posible es posible vivir pleno es posible estar este satisfecho contento es posible fíjense este muchacho una vez que llegó a casa y vio como el padre lo recibió vio todo lo que hizo el hijo dijo yo creo que había andado por caminos equivocados y entonces aquí recordamos la parte primaria hay muchas personas que en este tiempo viven insatisfechas porque no valoran lo ordinario de la vida el aire que respiramos el alimento el vestido que tenemos lo vemos como algo normal pero yo quiero preguntarles hermanos es un milagro el aire es un milagro el alimento es un milagro tener amigos es un milagro tener a nuestros padres es un milagro tener a nuestras familias es un milagro tener oportunidades como la que ustedes tienen estar aquí en un centro de estudios es un milagro hermanos tener un lugar para trabajar y desarrollarnos damos gracias a Dios por ello nosotros lo pudiéramos ver como algo bueno pues ni modo me lo gané no David dijo todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos el joven rico tuvo toda la oportunidad pero decidió irse triste el joven el menor aunque se había gastado todo reconoció que la forma de satisfacer sus necesidades no había sido la mejor y la forma en que Dios satisface las necesidades es mejor que cualquier forma en que nosotros los seres humanos podamos tener para atender nuestras necesidades la forma en que Dios atiende las necesidades es mejor estamos de acuerdo quiero terminar con lo siguiente deseo vivir una vida cristiana en plenitud que dicen hermanos si deseas es posible si no deseas te irás triste yo creo hermanos que en más de una ocasión en más de un viernes en más de un sábado mucha gente puede venir a la iglesia y se va triste o muchos pudieran podemos venir a un lugar de reunión y aunque estemos no entrar a la fiesta Dios tú has dado y has aprovechado toda circunstancia para que yo esté pleno y yo te doy gracias por ello te confieso que en muchas ocasiones no entiendo tus reglas tus normas pero estoy de acuerdo quiero seguirlas porque me traen mejor provecho que las mías david dijo pero tu señor me rodeas como un escudo eres mi orgullo el que sostiene mi vida creen eso hermanos me muestras la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo por eso el que tiene al hijo que tiene hermanos la vida y la vida en que calidad hermanos en abundancia te agradezco por recibirme de nuevo no importándome no importándote los desaciertos de mi vida y lo malo que yo pude ser no te importó y te doy muchas gracias porque me has aceptado se acuerdan que Jesús va a tener muchas satisfacciones dice Isaías 53 y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho si si Dios va a quedar satisfecho hermanos en Cristo yo creo que hoy podemos empezar a vivir en plenitud no les parece San Pablo él dijo yo creo que eso es posible y aún no creo yo haberlo alcanzado pero una cosa hago me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante creen ustedes que esta noche podemos regresar a casa bendecidos hermanos plenos agradecidos a Dios por todas sus bondades o podemos irnos tristes hermanos que nos ven a través de la televisión ahí donde tú estás yo creo que el Señor esta noche desea que tú seas feliz que tú estés pleno no importa el precio que hay que pagar pero en el nombre de Jesús podemos ser plenos para su honra y gloria Dios nos bendiga Dios nos ayude y que esta noche podamos regresar a casa con fiesta verdad podamos regresar con felicidad en nuestro corazón es mi deseo y oración esta noche gracias